Tenemos una de las mejores playas de esta isla, con corales preciosísimos en las costas, arenas blancas y un sol brillante que es fantástico. Lo que vendo aquí, Larimal, porque esa es la piedra de aquí, de la República Dominicana. Y nosotros siempre vendemos ámbar, Larimal, Coral y todas las piedras que son de aquí, aquí tenemos ámbar azul, que casi en ninguna otra parte del mundo hay ámbar azul, solamente aquí en la República Dominicana. Aquí es lo máximo, el turista que viene aquí se siente encantado de estar aquí en esta playa, porque en esta playa nosotros tratamos a la gente muy bien. Están entre familias con nosotros. Este es un gran resorte, cuando vienes con amigos, lo que estás buscando es el sol, el santo, el agua, la cerveza, la cerveza. Este es un campo de gol diseñado por Robert Trent John Sr. en donde hay una combinación, un terreno completamente plano, una combinación de hoyos mirando hacia la hermosura de una montaña, varios hoyos al lado del mar. Esto está enclavado dentro de una serie de hoteles en el complejo de Playa Dorada. Estamos en la mejor disposición de recibir a todos los amigos que visitan la República Dominicana. Tienen los servicios acuáticos que ofrecemos nosotros, como el windsurfing, kayak, todo ese tipo de deportes acuáticos. Gracias. 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 Gracias.